¿Cómo yo puedo explicar que su formación haya rechazado una declaración contra los atentados de ETA en Navarra? Usted que ha perdido a compañeros, que ha llegado a aportar el féretro de Isaias Carrasco. Estoy harto de que se pase el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los socialistas. Porque ETA desapareció afortunadamente de nuestras vidas hace más de 12 años. Y quien blanquea a Bildu o a lo que te dé la gana es la democracia. Porque la democracia no es tan cerrada como algunos pretendéis. La democracia no es una ciudad amurallada que impide la entrada de nadie. La democracia tiene las puertas y las ventanas abiertas para que todo aquel que quiera hacer política con las herramientas de la política lo pueda hacer. Yo estoy harto de haber escuchado durante toda mi vida en Euskadi pedir a quien antes daba cobertura a la violencia que dejara. Que se alejara de la violencia y que hiciera política con las herramientas de la política. Ahora hace política con las herramientas de la política. Y por lo tanto forma parte del entramado político y social de nuestro país. Y cuando paseáis una y otra vez el fantasma de ETA por aquí, estáis negando la victoria a los demócratas. ¿Por qué ETA no existe? No está en nuestras vidas. Les ganamos. Y les ganamos definitivamente. Y lo que está sucediendo es que el grito de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de hacer política y alejaros de la violencia ahora es realidad. ¿No os gusta? Ah, pero esto es la democracia. Gracias. 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 Gracias.